El cuerpo fue encontrado dos kilómetros del punto donde se produjo el ataque. Don Samuel Cruz perdió la vida la tarde del martes, luego de ser atacado por un cocodrilo en el río Térraba, en Osa. Los hijos de Don Samuel estuvieron de cerca en la búsqueda y recordaron cómo era su padre. Vieras que se lo levantamos temprano a las 5 de la mañana y nos informaron que ya lo habían encontrado al cuerpo abajo, que ya lo habían agarrado y lo tenían amarrado, pero no se fuera. Entonces los compañeros de aquí, de la zona que lo conocen a él, lo llevaron al bote donde está el cuerpo. Ahí estamos. Mi papá era una persona bastante amable, muy conocida aquí, todo el mundo lo conocía y seguía con toda la persona. Era una persona bastante buena y era querido por el pueblo. Demasiado agradecido ya que tuvimos apoyo de las personas, amistades, allegados a la familia que nos apoyaron en esta búsqueda. En la búsqueda, perdón. Y ya hasta ahora, ahora de hoy, gracias a Dios, apretamos el objetivo que era buscar el cuerpo de mi papá. Y pues muy agradecido por esas personas que nos ayudaron. Eso fue algo muy duro para todos porque algo que ya no esperábamos algo así, ¿verdad? Y una llamada como esa fue algo impactante porque es algo que nadie se lo espera. Autoridades, vecinos y personas de otros sectores del sur colaboraron con la búsqueda. Gracias a Dios hoy se nos dio la oportunidad una vez más de poder venir aquí, compartir con mis familiares, ayudarles un poquito, ¿verdad? En un dolor tan grande como el que están pasando. Y igual, súper agradecido, como siempre, con la gente aquí de Cortés, que nos dan un excelente trato. Muchísimas gracias. Como siempre, vuelvo y repito por el apoyo. Estaba bastante largo y muy seco el río, sinceramente, para salir con la lancha. Nos costó bastante, bastante salir, pero gracias a Dios ya estamos y ya está el cuerpo. Se lo acaban de llevar nuestras autoridades. Gracias a Dios sí se pudo encontrar el cuerpo. Hoy por la mañana un vecino lo encontró. Y digamos gracias a Dios porque ayer fue muy, muy difícil todo el tiempo que estuvimos ahí con los compañeros de la playa. Agradecerles a ellos, a todas las personas que estuvieron participando en la búsqueda de don Samuel. Pero gracias a Dios hoy por la mañana, pues, encontramos, bueno, se encontró el cuerpo y estamos más tranquilos para proceder con la cristiana sepultura y todo lo que eso significa. La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.